Los fallecidos son dos hombres y una mujer, según la Fiscalía, integrantes de la mana salvatrucha que opera en esa zona del país. Los cuerpos se encontraban amordazados y presentaban lesiones de arma blanca. Están amordazados de manos en la espalda, boca abajo y desgollados totalmente, los tres. El hecho ocurrió en una quebrada de difícil acceso, donde los criminales mantenían un campamento, pues se encontró ropa, comida y objetos de higiene personal. Y que había más personas en el lugar, pero por la cantidad de ropas, la cantidad de cachuchas, cantidad de zapatos, colchas. Entre los fallecidos se encuentra uno de los líderes de la estructura criminal, que era buscado por cuatro homicidios, entre ellos el de un agente de la PNC. Uno en San Vicente sí es perseguido por cuatro homicidios, entre ellos el homicidio de un policía, que se dio en el 2014. Se presume que el motivo es una purga entre pandillas. Se tiene conocimiento que se están haciendo purgas entre ellos mismos, se pelean el liderazgo. Sin embargo, no se tiene rastro de los responsables de este triple crimen. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillo.